Hola, mi nombre es Caterina Trujillo, tengo 17 años, actualmente estoy cursando la carrera de Economía y Negocios Internacionales, estoy en tercer semestre y soy beneficiara de la beca que ofrece la Fundación de Profesores Actualmente, Fundación y Ceci para Todos. Bueno, me siento muy feliz de contar con esta beca porque esta beca me permitió hacer mi educación superior aquí a la Universidad de Ceci. Escogí la Universidad de Ceci porque es una de las mejores universidades de nuestro país y desde pequeña siempre quise lograr mis sueños a partir del estudio, de cómo el estudio podía fomentar y ayudarme a explorar distintos campos en la sociedad y cómo podría esto influir a los demás. Uno de los pilares por los que estudio Economía y Negocios Internacionales es porque en el futuro deseo que retribuir todos los conocimientos que aprendí aquí en la universidad a los jóvenes de comunidad. Yo vengo de Caldono, Cauca, deseo que los jóvenes se empoderen y tengan liderazgo para que puedan lograr todos los sueños y que se propongan. Además, puedan ayudar en un futuro a toda la sociedad. Y finalmente, le agradezco a los donantes de la beca por ayudarme a cumplir mis sueños.